Para Momo Island la música es unión tol, al menos desde mi parte siempre, creo que mi interacción con las personas en general siempre fue el, no sé, compartirles una canción y así es como muchas amistades con muchas personas y me di cuenta a lo largo de los años que realmente para mí la parte que más me gusta de trabajar en la música y en general hablar sobre la música es que me ha unido con personas que para mí ahora son como muy importantes. Yo le envío a Luismi pues la idea de la canción que yo quería y así es el que me propone las ideas y el concepto y obviamente un trabajo en conjunto porque al final de cuentas siempre nos encontramos en un punto medio de lo que él propone y de lo que yo quiero. Ya tenemos como una línea que estábamos manejando desde que empecé a trabajar con el que era como esta parte ochentera porque si se encuentra la voz de Miguel es como muy potente y su rango de voz es muy alto, entonces yo quería como que explotar esa parte, o sea quería que la instrumentación fuera igual de potente que su voz, los acordes, las cuerdas y los cintas van como bam, bam, como le van dando espacio al bombo para que dé el golpe porque si sentí que esta canción quería que me moviera, a pesar de que es como una canción más de como de debería ser yo, o sea te odio vato, pero al mismo tiempo a pesar de que estabas como enojado quería que bailaras, o sea bailando enojado pero al menos que estuvieras bailando. Si quería como una tipo fusión de flamenco y latino y como algo extraño era el demo más o menos, entonces Luismi respetó esa parte, también que quería que estuviera dirigido en el urbano, pero pues obviamente también esta parte de sabes que hay que agregarle estos guitarrazos, esos tamborazos que también muy típicos de los 80, y con la voz de Miguel quise experimentar un buen, metí como estos sonidos que van sonando como, y quería como unos coros gigantescos cuando él entrara como, ya saben que me gusta el bajo, que le digo, entonces tengo, esta vez que era como un bajo muy electrónico, así muy clásico, en esta canción y no quería que hubiera un solo descanso, entra algo, y ya está otra, y lo boom. Quería experimentar con él, de buscar sonidos más allá de los que la gente consideraría como placenteros para el oído, o sea si busqué como sonidos que te sacaran de onda, eso era lo que más quería en esta canción, o sea que estuviera como en esta parte que diría que hay que parar y de repente es como wow, hasta diría que algunos sonidos muy de anime, así como de Dragon Ball casi casi. Creo que lo que Luismi me ha aportado mucho en mis canciones, es esas ideas más como innovadoras, como que aquí lo cochonas, de repente de wey vamos a mezclar esto, y aquí yo le digo, bueno está bien, ok lo hagamos, entonces por eso digo que confío mucho mucho en su gusto musical y también lo confío mucho en él como productor. con el teclado, bajo. 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 Gracias.